Soñaba No dejara en sombras el alma dormida Soñaba encontrarte para que tu vida uniera a la mía Fuera mi alegría, mi paz, mi remanso Y tu amor me diera la ilusión perdida Soñaba encontrarte, contarte mil cosas Apretar tu mano, abrazarte fuerte Creer que la vida puede ser hermosa Solo con tenerte Soñaba encontrarte, comenzar contigo a vivir de nuevo Sentirte a mi lado y con tu ternura realizar mi sueño Soñaba encontrarte para que tu vida uniera a la mía Fuera mi alegría, mi paz, mi remanso Y tu amor me diera la ilusión perdida Soñaba encontrarte, contarte mil cosas Apretar tu mano, abrazarte fuerte Quedarte creer que la vida puede ser hermosa Solo con tenerte La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Fiesta del Pobreo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!